Lo que pasa es que también pensá que cada abrazo... Hoy es un día muy especial, pero cada abrazo te renueva el dolor, eh, digo... Sabés por qué te estás abrazando. Por eso. Por lo que perdiste. Exacto. Y la gente llora y te hace llorar, eh. Claro. Pero también te reconforta. Y sí, 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 es todo. Claro. No tenían familia acá porque estaban en Paraguay. Fue muy importante esas mujeres, ese vínculo. Graciela. Graciela, solo una palabrita para todos. Bueno. Me genera mucha emoción que la gente venga a hacer esto y también a la vez me da fuerza. Es inexplicable lo que siento en el corazón. Como hablaba con la señora, le digo que tengo mucho miedo, mucha angustia, pero me dice que me quede tranquilo, que todo va a estar bien. Y eso voy a hacer. ¿Miedo por qué, Graciela? Y es algo que no puedo explicar porque no sé. Pero al ver a tanta gente que me sigue apoyando, también siento esa fuerza para seguir. Y viendo esta vigilia que armaron por Fernando, es que me llega hasta lo más hondo de mi corazón. Sé que Fernando, desde el más allá, nos envía también la luz para seguir en esta lucha tan difícil. Sé que no le voy a recuperar a Fernando. Solo deseo que mañana sea un día en que pueda tener, aunque sea un poco de paz en mi corazón. Y que sea justicia por Fernando, que es la que realmente esperamos. Graciela, en cada abrazo también están las lágrimas de los vecinos. ¿Qué sentís vos cada vez que alguien se te acerca, que te acompaña en este momento? Y siento que me acompañan como madre, algunos también otros que me abrazan. Siento que me dan esa fuerza para no decaer, porque no es fácil estar en mi lugar. He perdido lo más hermoso, lo más bello que he tenido en la vida, que me dio tanta felicidad durante 18 años. Solamente quise darle todo a mi hijo. Fue por eso que le mandé de vacaciones. Y fue Fernando, pero con la esperanza de que él regresaría a nuestro lado. Pero nunca regresó. Solo espero justicia por Fer y que esto no vuelva a ocurrir, que no haya otro Fernando. Nosotros perdimos todo, todo. No tenemos ganas de nada, pero seguimos de pie para luchar, para conseguir justicia por Fer. Y que él pueda descansar y que también nosotros podamos tener un poco de paz en nuestra alma. Doña Graciela, somos un medio de Asunción, Paraguay. ¿Qué siento usted cuando ve que todo su país le está apoyando, siendo de cerca y por sobre todas las cosas, gritando también como todo el pueblo argentino, justicia para Fernando? ¿Siente el apoyo de los paraguayos? Sí, siento muchísimo el apoyo de mis compatriotas que vinieron a acompañarme, mis familias que están presentes también. Y me siento muy acompañado y muy agradecido con todos y también con las personas de acá, de la Argentina y de otros países limítrofe y del mundo entero, con los periodistas que siempre me están apoyando día a día. Le estoy muy agradecido a todos por eso. Y espero que sigamos pidiendo justicia por Fer y que mañana sea un día histórico que podamos conseguir justicia por Fernando, aunque esto recién empieza. ¿Por qué crees que recién empieza? Porque esto es una lucha, según nuestros abogados, que recién empieza y van a tratar de apelar, pero seguiremos pidiendo justicia hasta poder conseguirlo y que Fer pueda descansar en paz. Gracias. Lo importante también de que este caso de alguna manera sirva para generar conciencia en toda la población, tanto argentina como paraguayo y latinoamericana. ¿Un mensaje para los jóvenes que están viendo esto? ¿Un mensaje a favor de la paz, a favor de la tranquilidad, por sobre todo? Espero que la juventud tome conciencia y por sobre todo que no sean tan discriminativos como fueron estos asesinos de mi hijo que lo discriminaron por el color de piel y que la educación se recibe en la casa y también en la escuela y en los colegios. Y por eso siempre digo que espero que esto no sea solo un antes, sino que también quede para un después, para las personas que quieran ir a divertirse, que sanamente y que puedan regresar a sus hogares donde le espera un padre, una madre. Cosa que a nosotros no nos sucedió porque Fernando fue a divertirse y nunca regresó. Graciela, la última vez que estuvo usted en la sala de audiencia, pudo dar usted unas últimas palabras. ¿Hay algo que le haya quedado a usted por decirle a los jueces o por decirle a la sociedad que no haya dicho, que le gustaría decir ahora? Bueno, cuando estuve en la audiencia, cuando veía reiteradamente cómo le golpeaban a mi hijo, yo quería ese día estar en su lugar. Quería que esos golpes fueran para mí. Espero que la justicia y los jueces en este momento le den a Fernando esa oportunidad y que lo que yo no pude hacer con él, que ellos puedan hacer, por lo menos dando una justicia ejemplar, que es la que todos esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, pasó Graciela, siempre con sus palabras. Hay que bancarse mañana, Leo, un fallo adverso, hay que bancarse la palabra de Graciela mañana. Una mujer que cuando habla te llega al corazón. Digo, la crítica, si el fallo es un fallo atado a tecnicismos y va contra el sentido común, hay que bancarse la palabra de Graciela mañana. Aquí, mira, le han entregado una imagen de Fernando, uno de nuestros colegas de Paraguay. La verdad que me emociona muchísimo y le agradezco de todo corazón, porque yo nunca más le tendré a mi hijo. Solamente puedo tenerlo así, con fotos, con imágenes, que es impresionante la cantidad que me llegan. Y me mandaron desde Paraguay, ¿no? Desde Paraguay, sí. También... En un sentido especial para vos. Sí, siendo más de mi país, es algo muy significativo. He recibido tantos cuadros y vivo de los cuadros. La habitación de Fer está llena de eso. Ahí está, llegó. ¿Cómo se preparan con Silvino para mañana? O sea, finalmente llegó el día tan esperado para ustedes. Fíjate. Y estamos fuertes. Estamos desplazados por dentro, pero por fuera tratamos de que la gente nos vea bien fuertes. Pero la verdad, verdad, no es así. Siento un gran dolor en mi corazón. Me hubiese gustado que la historia nuestra fuera distinta, que Fer hoy estuviera presente con nosotros. Gracias. 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 Gracias.